Para ti que padeces una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión e incluso hipotiroidismo, ¿realmente estás teniendo calidad de vida? ¿realmente estás teniendo un control adecuado de tu enfermedad? Te hablo un poco más a detalle de esto. Te saluda la doctora Mariana Reyes, médico cirujano, experto en nutrición, con máster en geriatría y también estudios en medicina ortomolecular. Y bueno, hoy quiero hablarte un poco acerca de las enfermedades crónicas y más que todo, ¿cuál es el enfoque que debemos tener para llevar un tratamiento adecuado? Como mayormente comento a mis pacientes, el control y el manejo integral es fundamental, en vista de que a veces llegan pacientes a la consulta con diagnósticos desde hace muchos años de alguna de estas enfermedades y tomando una medicación, pero de igual manera han tenido recurrencias en hospitalizaciones, están en esas curvas, en esa montaña rusa de recaídas y de repente un tiempo estable y nuevamente recaídas y esto por supuesto va deteriorando los órganos y la salud en general del organismo. Entonces es muy importante que se lleve un control adecuado, pero tomando en cuenta todos los demás aspectos, aparte de la medicación que puedas recibir. Por supuesto es importante que se lleve un control adecuado cada cierto tiempo de acuerdo a lo que indique su médico de cabecera, mensual, cada tres meses, para ajustar la medicación que esté recibiendo, pues también es importante que reciba la asesoría de todo lo demás que incluye, por ejemplo, una alimentación saludable. En todas estas enfermedades es primordial que tengas una orientación nutricional. Muchas veces en consulta llegan pacientes con años de diagnóstico donde nunca han recurrido a un nutricionista, donde nunca han sido referidos y nunca han recibido una orientación nutricional adecuada. Y esto es fundamental para llevar un buen control de la enfermedad. Y es un aspecto importantísimo. Aparte de ello, también es importante la actividad física. Hoy en día sabemos que no está contraindicada la actividad física de ningún paciente, a menos que ya esté incapacitado, que no pueda caminar, pero del resto toda persona, de acuerdo a su edad, de acuerdo a las capacidades que tenga, puede hacer actividad física. Y esto es fundamental agregarlo para poder tener mejor calidad de vida y para poder regular estos valores y por supuesto ameritar menos medicación. El otro punto importante es la salud emocional, que también se regula y mejora muchísimo con la actividad física, pero es importante también trabajar de la mano con la psicoterapia. Todas las enfermedades crónicas de cierta manera afectan nuestro estado de ánimo porque puede ser que el mismo descontrol, porque tenemos algún dolor, alguna molestia, o el mismo hecho del descontrol de la misma enfermedad, los valores alterados generan síntomas y esto al mismo tiempo causan también molestias y mal estado emocional. Esto por supuesto debe de regularse y autocontrolarse y para eso necesitas una buena asesoría y un buen control de psicoterapia. Entonces esto va de la mano. La parte emocional está relacionada con todo nuestro cuerpo y va directamente relacionada también con la parte metabólica. Si no estamos bien emocionalmente, por supuesto también se pueden alterar nuestros valores en cualquiera de estas enfermedades crónicas. Entonces es muy importante como vemos otros pilares que debemos tener presente y debemos regular. Y por último y no menos importante es el estado del sueño. Realmente estás durmiendo, realmente duermes 7 horas en la noche o en todo caso duermes pero te levantas con cansancio, te levantas como que si no hubieses dormido nada o de repente duermes varias horas y te despiertas en la madrugada, tienes un sueño muy liviano. Bueno, esto también es una señal de que no estás bien nutrido, de que no están bien regulados tus valores y esto es importante investigar porque si no tienes un sueño reparador esto también afecta todo tu organismo. ¿Por qué? Porque no se dan todas las funciones que se tienen que hacer durante el sueño y que son importantísimas. Es el tiempo en el cual se sintetizan nuevos tejidos, es el tiempo en el cual el cuerpo utiliza todos estos nutrientes y los distribuye y cumple muchas funciones importantes y que se dan durante el sueño, pero un sueño reparador, un sueño adecuado. Entonces como vemos son muchos pilares que debemos tomar en cuenta para tener un buen control de nuestra enfermedad crónica. Entonces no se trata solamente de la medicación sino también tomar en cuenta estos aspectos para poder tener realmente calidad de vida y a pesar de la enfermedad que padezcas poder ser independiente, poder estar activo, no tener molestias y llevar tu día a día con el mejor de los éxitos. Que tengas feliz día y es importante que seas portavoz de esta información, puedas compartirlo a lo demás como siempre lo comentamos y por acá siempre te vamos a dejar nuestro número de contacto, nuestras redes sociales para que si tienes alguna duda o algún comentario pues puedas hacerlo llegar. También damos consulta virtual tanto en Perú como fuera. Entonces estamos para servirles para cualquier consulta. Que tengan feliz día. Gracias.